¿Qué es la experiencia de José Vicente? Sí, cambiamos totalmente de escenario, de tamaños, vamos a ver que esto es la macro dimensión, que los problemas son multiplicados hasta el infinito y que la casuística y el abanico de posibilidades de aplicaciones vinculadas a una limpieza, que es el objeto de la charla, pues también es casi infinita. Entonces, yo lo que me gustaría sobre todo es que quedase claro que la pintura mural, al margen de los vínculos que hay con todo el tema pétreo, no es un caso particular de pintura de caballete, que es lo que, como se suele enfocar para muchos especialistas, incluso en la formación, en la propia formación. Entonces, bueno, casi es como una demanda de una especialización de pintura mural en sí. Vamos a hacer una diferenciación porque tiene efectivamente cosas comunes, ya no se vaya. Muchas cosas comunes, pero también muchas cosas diferenciables. Un conjunto estratificado, que de alguna manera es la gran diferencia con respecto al bloque pétreo de soporte. En contacto directo con el ambiente, nos hablamos siempre de pintura, por lo cual nos interesa la estratigrafía, pero también ese elemento fundamental, mínimo, superficial, la epidermis, y que recibe los depósitos de suciedad, contaminantes, afectados por el tema salino siempre. Los extractos de protección y repintados, que son innecesarios, incompatibles con la porosidad, la permeabilidad, tanto en cuanto a la conservación, como luego veremos en los tratamientos. Y las necesidades de pre-consolidación. O sea, que aquí vamos a hablar de consolidantes sí o sí, porque la mayoría de las veces no podemos afrontar ninguna limpieza sin asegurar previamente la estabilidad del material. Los tratamientos de limpieza. Pues hay una metodología específica en pintura mural, en productos y en métodos que normalmente son inorgánicos. La limpieza selectiva, adaptada a técnicas pictóricas, a los materiales constitutivos, el tema de pre-servar, las improntas, que hemos visto en otras charlas de ayer. En este caso, la pincelada, simplemente. Lo que deja un pincel detrás, todas las marcas, estamos viendo en esta misma fotografía, el estarcido del dibujo previo. Ya iremos hablando más adelante. Las dificultades de aplicación en sito, porque son grandísimas superficies, bóvedas, estamos muchas veces en contra de la gravedad o techumbres, simplemente. Las condiciones medioambientales, que en un contexto monumental, son incontrolables. Luego, los sistemas de aplicación normalmente no vale uno, lo solemos combinar, lo estudiaremos. Y el uso, la mayoría de las veces sí o sí, tanto de materiales absorbentes como de sistemas calificados. Y haremos como una presentación de todos los requerimientos. ¿Qué consideramos ámbito de pintura mural? Pues superficies arquitectónicas decoradas. Pero no solamente la pintura mural al uso, podemos pensar goya, sino aquí estamos hablando de paramentos revestidos. Entonces, hablamos del lucido, tenga monopolicromía, grisallas, esgrafiado, yesería, estucos con volumen. La capa pictórica es una micra, es epidermis superficial, pero está absolutamente imbricada con el sustrato. Esa es una de las grandes diferencias con la escultura policromada, pétrea policromada, donde la estratigrafía es realmente diferenciable. Los estratos son mucho más, se aplican en seco, con lo cual hay una diferenciación muy clara. Los revestimientos históricos, que suponen elementos decorativos, a veces son imitaciones de sillares, de ladrillos, de elementos de tendeles, de lucidos discontinuos. Pero todo eso es conservable, igual que en escultura en madera, se trata la madera. En este caso, un revestimiento histórico medieval, romano, aunque no tenga policromía, es objeto de la misma consideración para el restaurante de pintura mural. Y luego, el amplio repertorio de las técnicas. En el año pasado, bueno, hace unos meses, con uno de nuestros compañeros, con Pedro Pablo, íbamos juntos a un curso y hablábamos de entonces, ¿cuáles son las técnicas pictóricas? Es decir, exactamente las mismas técnicas que se encuentran en pintura de caballete, solo que aquí, con la dificultad de que están sobre el muro, con todo lo que eso supone. ¿Y por qué estamos presentes en un curso como este? Porque realmente es un litotipo artificial. Estamos hablando de sustratos pétreos, pero generados artificialmente por el que ha tendido los morteros y el que ha policromado. Si no consideramos los revestimientos pictóricos de la manera que he dicho, solo los ilusidos, podemos llegar a este tipo de cosas. Se mira o se repite y se reproduce sin conservar lo original para crear esto, que es un horror y que todavía a día de hoy en muchas de nuestras ciudades se sigue haciendo. Se mira el color, se lleva a analizar, se llama a todas estas empresas que generan morteros y que fabrican morteros de cal y se aplica el color que originariamente se supone que era el original y se rehace. Pues nada que ver, ¿no? Desde el punto de vista de la validez del material. ¿Qué diferencia la pintura mural de la piedra policromada? Al ser un revestimiento arquitectónico es mucho más vulnerable que el material líquido, lítico natural. Hay una mayor porosidad sí o sí. En este caso siempre. Esa estratigrafía múltiple y variada, tanto desde el soporte, contando siempre el soporte. Es como si tuviéramos rayos X y una pintura mural, no miramos solo la cáscara, sino yo hago la lectura en todas las capas que hay, incluso al soporte, a la fábrica. La decoración pictórica, esa débil capa de micra ejecutada con procedimientos, técnicas variadas, grandes superficies, expuesta a una acción mecánica y al medio ambiente. Por lo tanto, fragilidad inherente, la estratigrafía compleja, las variadas técnicas pictóricas. Y luego, por otro lado, todas las patologías comunes a los materiales constructivos y que compartimos con cualquier edificio arquitectónico. Cualquier patología de la fábrica se transmite a la pintura mural. Los problemas de adhesión entre esos estratos, que nos llevarían a consolidaciones estructurales, consolidaciones entre capas, microcapas. Y luego que carecen de estratos de protección. En origen carecen de estratos de protección. Esto lo veremos con más detalle. Y yo aquí sí que quiero hacer una distinción muy clara, que a veces incluso cuando hablamos con los laboratorios puede generar un poco de confusión. El tema de las técnicas pictóricas y los procedimientos pictóricos. Técnicas pictóricas al fresco, al seco. A mí lo que me interesa es saber cuál es el procedimiento de aplicación. Porque una técnica, o sea, un procedimiento de ejecución mural. ¿De repente se va a hablar? Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Titi? ¿No? ¿Sí? ¿Para el coministro? Bueno. Entonces a veces cuando nos vienen las analíticas de laboratorios, una técnica al fresco, una técnica al mexofresco, una técnica al seco. Y yo digo, es que normalmente en el mismo panel, paramento mural, me encuentro todos esos procedimientos. Porque los recursos que tiene el pintor mural son de técnicas auxiliares. En determinadas zonas termina una jornada y ve que se le está secando y entonces recurre a determinados elementos que son de aplicación en seco. O sea, que me interesa, digamos, la intención primera de trabajar sobre bases carbonatadas o no carbonatadas, que sería la distinción principal, y luego individuar en cada una de las zonas para el tratamiento cuál es la técnica específica que tengo en cada zona. Los procedimientos, muy por encima, ¿no? La secuencia de ejecución desde la selección de los materiales, su aplicación impuesta en obra, tendidos del soporte, la superposición de estos estratos que podemos encontrar, repellados, enfoscados, enlucidos, enlucidillos, las sinopias intermedias, las improntas y dibujos preparatorios. Luego la aplicación final pictórica con todos los materiales constitutivos, desde los distintos pigmentos aglutinantes, las técnicas al fresco, al acal, temperas auxiliares, lo que estábamos comentando, mixtas al óleo y luego las contemporáneas, que con las cuales hay mucha gente especializada en el tema contemporáneo y tiene sus propias dinámicas y sus propias metodologías. Y luego las técnicas decorativas, que no son frecuentes, pero que se encuentran. Los pastillajes, las láminas metálicas, que son desde el dorado habitual, que puede ser al agua que se encuentra en el muro, o misciones, o los estaños, incluso estaño dorado, el oro a coquilla aplicado a pincel, las corlas, los esgraciados, los troquelados, las veladuras, etc. A pesar de todo lo que estamos hablando, la realidad es que lo que tenemos es sobre todo inorgánico. Entonces yo por eso he puesto esta tabla, para que veamos que el peso fundamental es en lo azul, en los colores fríos. Soporte inorgánico, preparación inorgánica y técnicas inorgánicas. Si nos vamos al segundo listado, columna, soportes inorgánicos, preparaciones inorgánicas y técnicas mixtas en según qué partes del muro. Y rara vez tenemos un soporte inorgánico que puede tener paja, que sí que eso es habitual, que tienen, bueno, ya a ver si da tiempo de contarlo, las ventajas de tener estos elementos imbricados en lo que es el material del mortero, la preparación mixta, que no es muy habitual, prácticamente es muy rara, y las técnicas orgánicas directamente al seco, que también son las menos, con lo cual vemos como orgánico, solamente tenemos esta esquina de aquí. En base a estos planteamientos, nosotros justificamos toda la secuencia de intervención en el muro. La preservación, evidentemente, es el objetivo, eliminar todos los materiales ajenos que pueden estar ocasionando degradación o que en el futuro lo van a generar, favorecer el reconocimiento del objeto, esta es la gran diferencia también con la escultura. En la escultura el volumen hace que el objeto sea reconocible. Nosotros aquí, hasta que no llegamos a esta parte de la derecha, no sabemos qué hay. De hecho, vemos un amasijo de cosas y no sabemos ni siquiera si hay pintura. A mí algunas veces me han llamado y me han dicho aquí los textos dicen que hay pintura, pero está totalmente perdido. Y yo siempre digo, fe, primero vamos a hacer unas pruebas de limpieza y luego normalmente nos llevamos siempre la alegría. Siempre hay posibilidades de rescatar en mayor o menor medida. Y luego, el preparar la obra para los tratamientos, que esto es fundamental. En aquella zona no hay ninguna posibilidad de tratamiento de nada. Nosotros primero tenemos que llegar a esto para seguir el resto de tratamientos posibles. Desalación, la consolidación estructural o no, la limpieza en profundidad. O sea, que hablamos de pre-limpieza, pre-consolidación. ¿Qué elementos queremos eliminar? Aquí nos encontramos también una serie de productos y materiales que son propios de la pintura moral. Desde los depósitos de suciedad genéricos, el hollín, partículas de contaminantes, si estamos en entornos subterráneos o entornos arqueológicos, sus propios materiales provenientes de ese entorno. Los estratos de protección innecesarios, porque la pintura mural no tiene barnices. Los repintados, que normalmente son incompatibles porque aportan falta de porosidad, falta de permeabilidad y normalmente son también origen de deterioro, desde el punto de vista de la conservación, ya no estético. La presencia, omnipresencia de sales, las pátinas biogénicas, que están también sí o sí. ¿Por qué? Porque las humedades elevadas favorecen que tengamos en mayor o menor medida todo el tema biogénico y otro tipo de recubrimiento. Nos lleva a revisar el concepto de pátina. Antes se habló, y bueno, vamos a pátinas naturales, habló Ana, pátinas artificiales, pero aquí, en pintura mural, difícilmente tenemos el criterio de conservación de una pátina, porque la pátina suele estar en contra de la conservación. Una pátina natural, como único, pues cuando es una alteración de un pigmento, por ejemplo, un ennegrecimiento de una viaca o de un pigmento que tiene un sulfuro de mercurio, de resto, normalmente las pátinas tienden a, o sea, la querencia es intentar eliminarlas, intentar, estamos hablando en términos generales, luego cada metro cuadrado y cada centímetro cuadrado de la superficie, hay que valorarlo en su justa medida. Por lo tanto, tiene que haber ese acto crítico con respecto a este tema, ¿no? El compromiso de conservación y a lo que es original, que está degradado y todo lo que está superpuesto. Solamente comentar que cuando se han hecho las grandes intervenciones de principios del siglo XX, pues estas restauraciones cosméticas que llamaba Bec, tanto de la Capilla Sistina como de toda la escuela fiorentina, cuando recupera a Masacho, a Piero de la Francesca, en el entorno fiorentino, pues bueno, todas esas críticas, realmente estamos hablando en el fondo de lo que estoy diciendo, de valorar o no la pátina, pero lo importante es la recuperación del original y de todos los matices, ¿no? que hay sobre el original. Fundamentar los ensayos previos de idoneidad del tratamiento para saber realmente hasta dónde podemos llegar. Los sistemas de limpieza, ya hemos hablado, superficialidad al máxima, que sea lo más selectivo posible, solamente sobre los materiales a eliminar, la porosidad de la pintura mural, hace que todo lo eliminable esté siempre imbricado con el sustrato pictórico y el enlucido, incorporado en el material, los contaminantes, muchas veces no vienen de fuera, la mayoría de las veces son por problemas de humedades, de capilaridad, de filtración, que vienen desde el interior, ya sea a niveles horizontales como al revés, de capilaridad, de abajo arriba o muchas veces de arriba abajo, con lo cual la porosidad de la pintura mural hace que haya una difusión siempre, desde la suciedad, los guiones, de las sales que atraviesan el muro y que vienen incluso de depósitos de las cubiertas, que puede ser de tipo biológico, guanos, nidos, excrementos de aves, etc., a todo el tema salino que viene de los cementos, de los ladrillos, de determinado tipo de piedras, etc. Aquí hay que tener en cuenta que el uso de compresas y sistemas gelificados, avanzados, para estos soportes disolventes que vamos a usar o reactivos es fundamental y que el objetivo suele ser siempre el ablandamiento para luego hacer un trabajo mecánico, nunca una disolución como se hace en pintura de caballetes o en otro tipo de especialidades, de estructuras. No siempre encontramos esto, esto es un caso, casi lo pongo para disfrutar de la fotografía, porque usar la WISAP, ahora veremos que es que prácticamente es imposible en la mayoría de los casos en los que nosotros llegamos donde ya la situación es tan tremenda, el hisopito, donde te llevas la superficie o estas limpiezas estupendas de Goya en San Antonio de la Florida. Normalmente las situaciones que tenemos son estas, pero tenemos que afrontar la limpieza sí o sí y tenemos que afrontar la consolidación sí o sí y tenemos que recuperar la pintura. ¿Qué nos pasa aquí? Que muchas veces cuando pongo in situ versus laboratorio, porque muchas veces la mayoría de las pruebas que se hacen en laboratorio, cuando llegamos a estas superficies y a estas situaciones in situ, de trabajo en andamio, pues vemos que que los planteamientos que se han hecho en el laboratorio son inviables, porque es tal la problemática que tenemos que no. Los parámetros de conservación también son diferentes a los del laboratorio. No podemos controlar las condiciones medioambientales. La mayoría de las veces incluso cambian solamente por la colocación del andamiaje y de las luces de andamio. Suben las temperaturas, se modifican la humedad relativa del contexto próximo a la superficie y del momento de trabajo y eso hace que también se complique la aplicación de determinados tratamientos. Y luego el trabajo en vertical o en techo en contra de la gravedad. ¿Cómo eliminar entonces estos materiales? Hablábamos de la prelimpieza, la secuencia frecuente. ¿Cuál sería? Una prelimpieza en la medida de lo posible de todo lo que sea polvo, depósitos que sean inconsistentes, incoherentes y todos los biostratos posibles. Luego una pre consolidación de la película pictórica de todas aquellas partes que no hemos podido prácticamente tocar. Y luego la limpieza definitiva incluso como preparación para la consolidación y los tratamientos posteriores. Sobre todo preguntarse ¿Esta superficie pictórica permite aplicar los sistemas de limpieza al uso, los habituales? Entonces esta pre consolidación asegurar la resistencia mecánica para seguir trabajando y en la carga importante los ensayos previos de consolidación in situ. Determinar la idoneidad de productos, la dosificación, los métodos y sobre todo el intentar evitar la formación de estratos superficiales que luego se trata de recuperar siempre la porosidad. La identificación de especies salinas es fundamental tanto para elegir los tratamientos de limpieza y de consolidación como para los sistemas. En este caso tenemos un ejemplo de la pintura de la pintura que es en Lorca en el convento de Santa María de Lorca Nuestra Señora de Lorca y aquí había una zona concreta del anticamarín donde la técnica pictórica es diferente del resto de la pintura que es al oleoso bellezo del resto del camarín y de la iglesia y donde hay una entrada masiva de agua en los últimos 20-25 años y lo que encontramos es unos sulfatos magnésicos que es la exahidrita que son tremendamente viricuescentes que con cada cambio medioambiental se están activando y nos provocan que la pintura se escupa de esta manera. También es verdad que ha habido un tratamiento de emergencia previo al terremoto de Lorca donde se aplicaron en cualquier pintura, en este caso es un temple muy mineralizado pero es un temple, se repintó, se fijó con acrílicos, etc. Estamos interponiendo una serie de capas plásticas que están en contra de ese movimiento de la exahidrita que acabamos de decir con lo cual a tres años vista de aquella intervención se vuelven a provocar todos estos levantamientos que estamos viendo en esta situación. Escamación drástica, con lo cual ahí hay que fijar localizadamente mediante impregnación o inyección a través de papel japonés siempre, sin usar ningún tipo de adhesivo. Nosotros usamos el papel japonés solamente para sujetar mecánicamente. Si yo tengo levantamientos con la sal, son sales evidentemente, no son carbonatos, no son sales duras, en este caso son sales insolubles y blandas. Entonces, aunque producimos cierto elemento de aplastamiento como un tamponado a través de un papel japonés mínimo, casi una membrana de 6 gramos, al menos estamos reubicando la pintura en su sitio y eso sería la primera intervención de sujeción. Una vez que está la pintura colocada en su sitio, ya podemos seguir trabajando mediante desalación local, mediante impregnación y sujeción de toda la parte pulverulenta, de toda la parte digregada, a veces a través de la jeringa, a veces a través de la brocha, siempre a través del papel japonés. La jeringa bicomponente que nos cuesta tanto encontrar en España, pero que se usa bastante en Italia y que deberíamos de tenerla aquí, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite la mezcla de consolidantes y de fijativos, la dosificación al ojo según la necesidad de cada una de las zonas y eliminando la parte de atrás de esta jeringa, nosotros podemos ir aplicando, vamos a imaginar que estamos mezclando un agua de cal con una parte acrílica, o sea, con una microemulsión, estamos poniendo una gota de cada según vamos necesitando o simplemente licuando el producto de partida y en determinadas zonas lo uso más líquido o menos y así tengo la bicomponente para este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que haríamos para hacer esta pre-consolidación inicial? La estimación del pH, lo primero. Sabemos que estamos en rango de seguridad básico, porque la pintura mural inorgánica siempre tiene unas lecturas de pH por encima de lo que hemos estado escuchando ayer simplemente y nos movemos por encima de ocho. La conductividad eléctrica también, ya unimos a Olga ayer y el referente, y si tenemos dudas, a Olga. El de estado de solubilidad, tanto de aglutinantes que vamos a usar como de los disolventes y los vehículos de los propios productos que vamos a emplear, los ensayos de consolidación de capa pictórica, ya sea pulverulenta o digregada, con sus distintos sistemas de aplicación, ensayos de adhesión de escamaciones, el ensayo superficial del procedimiento según la hidrofilia y la porosidad de cada zona. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que me funciona aquí, medio metro más allá, lo mismo no me funciona. Tengo que cambiar de sistema gelificado, de absorbente o de proporciones y mezclas adaptándome a lo que tengo. Por último, la extracción de micromuestras y la microografía digital de control. Aquí faltarían también los controles ultravioletas, tanto para saber lo que tengo en superficie, que es muy útil, tanto para las sales como para ver todos los residuos que puedan quedar en superficie. En este caso, por ejemplo, pues, volvemos a repetir en caso de que necesite segundas aplicaciones, de que volvemos a colocar segundas capas de papel japonés, siempre tamponando con agua desmineralizada. Hablo siempre de desmineralizada, ya hablaremos después, porque cuando usamos la destilada y para qué, con un objeto claro, como tratamiento, cubriendo la mayor parte, para evitar posibles halos perimetrales, siempre hablamos de que la intensa porosidad, la mayor porosidad de estos estratos, pues hace que siempre haya una tendencia a la difusión perimetral. Ya veremos cómo lo reducimos, colocamos una serie de guaquinos, que dicen los italianos, pues una serie de absorbentes perimetrales cuando estamos en tratamientos muy localizados. Y siempre el control macro, a través de lentes de aumento, del Dino Light, etc. Los ensayos previos, pues también aquí la tendencia es a protocolarizar en fichas para tener el control del riesgo sobre la obra y para la reproducibilidad, porque en la mayoría de los estudios previos, primero que hay muchas manos, al haber una gran cantidad de superficie, cuando se encargan estudios previos, hay muchos restauradores trabajando cada uno con su capacidad manual. Se terminan esos estudios previos y la documentación de esos estudios previos se pasa a los restauradores y a las empresas que luego van a hacer la intervención. Tiene que haber muy claramente y muy definida una trazabilidad de lo que se ha hecho previamente. Lo que entonces no basta con decir hemos aplicado una nanocal, en las zonas donde teníamos esta casuística hemos aplicado, hay que decir, con una temperatura y una humedad en estas condiciones y lecturas de conductividad, de pH, etc., hemos aplicado esto, hemos encontrado este tipo de observaciones, hemos planteado incluso que mejoras se podrían hacer en el futuro a esos planteamientos, la secuencia fotográfica, las distintas mezclas, cómo se ha preparado, para que luego se pueda trasladar todo lo que nosotros hacemos a las personas que vengan con posterioridad. Un ejemplo, en este caso también en Lorca, en este mismo, y aquí estamos pasando ya a un tema donde hay técnicas orgánicas, sobre el lucido de yeso, pues una elección de una zona delimitada, que normalmente es reducida y donde hacemos una multiplicidad, además, de pequeños ensayos de limpieza. La aplicación de diferentes dosificaciones, tiempos de contacto, mezcla disolventes, en este caso hemos usado un papel 100% de celulosa con un gramaje muy elevado, o distintos sistemas gelificados, emulsiones, etc. Los tiempos de contacto de cada una de las pruebas especificadas, luego si hemos limpiado, cómo hemos limpiado mecánicamente, aclarando, si repetimos, si no, y el replanteamiento de cada uno de los, porque para eso es un ensayo, para luego al final, hacer un replanteamiento. Aquí vemos cómo eliminados los repintes, debajo aparece un original en unas condiciones fantásticas, con lo cual se plantea una recuperación de este original barroco con unas posibilidades estupendas. En este caso, nos trasladamos a otra situación totalmente distinta, prerrománico-asturiano, una situación de sales dramática, y cómo hacemos pruebas de otras formas. Son pruebas circulares, donde usamos distintos tipos de absorbentes, donde vemos cómo en las fichas recogemos tanto la ubicación en el plano, fotografías, la temperatura, la humedad, con protímetro incluso, se lee la humedad local de esa zona, porque puede haber un muro orientado al norte, que tiene una humedad superficial diferenciada de lo que tengo en el ápsi del siguiente. Contamos la descripción, el objetivo que queremos con cada uno de los ensayos, el procedimiento, las mezclas, el tamaño, tiempo de contacto, metodología de aplicación, resultados, observaciones, y luego después distintas páginas donde se van sumando las fotografías de resultados, si repetimos, si no, etc. Los soportes absorbentes. Bueno, en este caso estamos trabajando en vertical la mayoría de las veces, siempre, o al revés, en contra de la gravedad de manera completa, con lo cual hay que buscar soluciones que nos permitan aplicar durante tiempos largos, porque se pretende la mayoría de las veces esa difusión a través del muro para extraer materiales, cuando hablamos de sales, cuando se habla de sales en materiales arqueológicos, normalmente se habla de eliminación superficial de sales, pero en la mayoría de los supuestos que nosotros nos encontramos, las sales están dentro del muro, aunque yo quite con brocha y de manera mecánica la sal superficial, yo me bajo del andamio y en cinco meses vuelve a estar otra vez igual la superficie, porque sigue habiendo un trabajo de evaporación y de traer todo lo que hay dentro disuelto y recristalización, neoformaciones de especies salinas sobre el muro. Entonces, al menos, ya sé que no puedo hacer unas desalaciones completas, pero el máximo que pueda si intento que haya un movimiento y una extracción el máximo posible, siempre que me lo permita, la técnica pictórica. Entonces, ¿qué uso? Arcillas absorbentes, bueno, las epiolitas, la más, pero tendríamos las atapulitas, bentonitas, etcétera, las sílices micronizadas, que son gelificados de gel de sílice, las pulpas de celulosa, los distintos tipos de arbocel, que cada uno tiene sus propias características y transmite una mayor o menor cantidad de humedad al muro, con lo cual tenemos que saber cuando usamos una u otra o mezcla cómo las estamos usando y para qué, hay que conocer el material. Estos también se pueden mezclar con los anteriores, con una sepiolita, por ejemplo, el carbogel, que a veces es tan útil, el agar-agar, el neve, que ayer hablábamos del uso del neve, el agar-agar cuando tenemos superficie es tremendamente lisa o permite la aplicación en temperatura templada, al menos, el neve con el isopropanol, que a veces ya hablábamos ayer de que funciona mejor y a veces es por el isopropílico, por el elemento alcohólico que tiene como preservante, los hidrogeles químicos de los que hablaremos, a veces simplemente extratos de papel japonés cuando lo único que queremos es una acción muy superficial. Imaginemos que tenemos desde dorados, determinadas veladuras muy superficiales que pueden, dudamos si son técnicas mixtas y que pueden verse afectadas por compresas con ese trabajo que estamos hablando de difusión. Pues lo que usamos es a lo mejor superposición de capas de papel japonés o empleando gramajes más densos, desde el papel chino al papel de celulosa como aplicábamos, hemos visto en las fotografías previas. Los disolventes o reactivos. El medio acuoso, pues estamos, bueno, aquí incluso el nombre el agua carbónica. A ver, aquí dos cosas. Tenemos mucho miedo al medio acuoso, al medio acuoso y yo hay veces que digo, vale, me encantaría poder trabajar sin agua, ¿no? Pero, cuando llego a las iglesias, muchas paredes están resumando agua, o sea, no es que yo vaya a usar un tratamiento, es que la mitad norte de la península ibérica, la humedad relativa que hay en el interior de las iglesias, fluctúa y en días de lluvia me encuentro paredes enteras donde tengo, pues eso, me está chorreando el agua. Luego, entonces, no tiene ningún sentido que yo me plantee el tratamiento sin usar el agua. Al revés, o sea, yo me voy, me bajo y luego vuelvo a tener el agua que está actuando sola ahí. Entonces, por eso, que hay que tener como mucha, yo creo que lo que hay que tener es, hay que ser muy pragmático y realmente ponerse en lo que uno tiene en el muro y en cada pared, incluso, en cada paramento dentro de un ábside, a lo mejor puedo tratar de manera distinta cada una de las paredes. El agua carbónica, aquí pasa como con el agua destilada. El agua carbónica es un agua ácida, el agua destilada es más ácida que un agua desmineralizada. Si yo tengo carbonataciones o determinado tipo de estratos insolubles en superficie de tipo carbonatado o oxalatos, etcétera, puedo usar agua carbonatada o agua destilada para reforzar mis mezclas de disolventes y ya le estoy añadiendo este punto ácido que está trabajando a mi favor. Los disolventes polares o apolares según lo que yo quiera quitar. Las sales básicas inorgánicas son las que más frecuentemente se usan. El carbonato amónico, el bicarbonato amónico. No me van a oír hablar de la B57. Yo soy escuela fiorentina. La B57 es escuela romana. Pero sobre todo ¿por qué? Porque la escuela fiorentina desde hace muchísimos años ha eliminado la mayoría de los productos que pueden aportar el ión sodio. Entonces la B57 tiene bicarbonato de sodio. Bueno, intentamos sobre todo reducir también las mezclas. Si yo prácticamente consigo un mismo efecto que el antes usando un carbonato amónico o con un hectá. Ya no necesito usar una mezcla compleja como la B57 y además sé lo que estoy aplicando. Y puedo incluso variar mejor las proporciones, subir o bajar según lo que tengo y el resultado que me está dándome el muro. Las resinas de intercambio iónico que también son una alternativa. La niónica fuerte, la cationica débil, etc. Bueno, todos los diferentes y incluso la mezcla entre ellas porque son una alternativa estupenda a los trabajos con los quelantes como el ETA que tienen que trabajarse con determinados niveles de pH y hay veces que no nos lo permite el muro. Veremos, a ver, los tiempos de contacto son mínimos y luego tiene que haber un aclarado minucioso en el caso del ETA que es un tetra es un carboxílico es un carbónico carboxílico es un ácido tetracarboxílico etilendiamino tetraacético. Bueno, pues tenemos la bisódica es el único elemento sódico que sí que introducimos en el muro. La bisódica, la trisódica, la tetra sódica. Tenemos que tener muy claro cuál estamos usando y para qué. O sea, la tetra sódica estamos en pH básico son más solubles las estamos usando para determinadas eliminaciones como que elante en determinados contextos cuando efectivamente la bisódica tiene un pH ácido y no siempre podemos emplearla. A veces podemos mezclar ambas y llegar y llegar a tetra y bisódica de manera que el pH resultante cuando yo pongo y hago la aplicación sea tendiendo a 8. Bueno, pues me estoy manteniendo unos márgenes que ya me dan cierta seguridad con respecto a determinadas técnicas pictóricas. La biolimpieza. Yo no voy a hablar de la biolimpieza primero porque en la realidad no se usan en el muro porque muchas veces están todavía en una fase más experimental en ámbitos académicos y que hace falta la mayoría de las veces un laboratorio bioquímico que está detrás controlando. Y luego hay otro factor importante si hablamos de que las condiciones medioambientales en un andamio son incontrolables muchas veces están en contradicción con la aplicación de enzimas y de bacterias que requieren sus propios rangos digamos de temperatura humedad etc. Las concreciones carbonatadas estas recristalizaciones que en contextos arqueológicos y subterráneos a veces nos encontramos estos estratos con esta densificación y que están mezclados a veces con lo biológico o con revestimientos encima y superposiciones y restos de reposiciones de morteros de cal de otras épocas etc. Lo convertimos al final en microexcavaciones sobre la superficie ¿no? Sobre todo en entornos subterráneos entonces aquí las limpiezas mecánicas son las fases previas y según vamos avanzando en los niveles de limpieza mecánica nos vamos acercando cada vez más a la superficie que queremos original ¿no? y luego están las vecinas cateónicas los agentes quelantes que hemos visto antes hay que tener en cuenta que el uso de los quelantes si los reactivos que usábamos son estas sales inorgánicas carbonatamónico y bicarbonatamónico tenemos a nuestro favor que son absolutamente volátiles no quedan residuos sobre la pintura en pintura moral todo lo que quede de residuo atrás tanto de tipo reactivo disolvente incluso los residuos de los espesantes pues son nutrientes tanto de biológicos aunque lo veamos seco o digamos bueno esto en un momento de filtración de humedad son las zonas que en su entorno crean microflora crecimiento biológico pero al mismo tiempo cualquier resto si yo dejo los citratos de triamonio el etta que no lo he aclarado bien y que luego por eso hay veces que el uso de quelantes está también restringido por el fenómeno de aclaración posterior que la película el estado de la película no siempre me lo permite porque tengo que luego hacer un trabajo mecánico de aclarar para eliminar todos estos elementos que no son volátiles las compresas normalmente no me encuentro lo anterior pero aquí en las iglesias perrománicas sí que encontramos esta superficie en los auxiles y aquí sí que vemos que hay unas carbonataciones que son auténticas películas blanquecinas encima de la técnica pictórica que yo quiero tratar y esta es la situación de partida la de genérica que hacemos aplicamos pruebas en este caso eran estudios previos pues se aplican distintos tipos de disolventes en el caso de la derecha pues vemos una mezcla de cepiolita y absorbentes de pulpas de celulosa determinados tipos de pulpas en el caso de la izquierda simplemente estamos haciendo como una especie de papilla casi que aplicamos en lugar de con la mano como las típicas compresas pues casi con pincel o con espátula pues a través de papel japonés muchas veces para limitar y ampliar los tiempos de contacto colocamos encima películas que pueden ser tanto de film plástico de film de cocina de polietileno flexible otras veces se usan gelificados encima se hace como un estratificado bueno tenemos distintos recursos en estas limpiezas químicas y en contra de la gravedad bueno pues vemos desde que por supuesto nos está cayendo encima el restaurador aquí estamos en contra de todo lo que es las normas de seguridad y salud de no levantar los brazos por encima de los hombros luego tenemos que tener el masajista pero bueno si es verdad que el tema de las microemulsiones simplifica también mucho pero las microemulsiones no solo se utilizan sola sino que también las incluimos en soporte gelificado entonces en este caso bueno pues para eliminar los acrílicos todas las protecciones que hemos estado poniendo colocando y todos los productos con los que hemos estado protegiendo y consolidando durante años todas nuestras pinturas murales cuando llegamos a día de hoy nos encontramos con que eso impiden totalmente todos los tratamientos inorgánicos que estamos planteando que son porosos y lo primero que tenemos que hacer es intentar eliminar esos plásticos que tenemos los restos micro fisurados de plástico que hay encima de la superficie que hacemos siempre vemos que colocamos siempre el papel japonés yo soy incapaz de trabajar sin el papel japonés lo primero que hago es pedir el de 6 gramos luego ya los demás que vengan no vengan pero siempre el papel japonés eliminación de las resinas sintéticas que estábamos diciendo y cómo se convierte en un problema añadido Sabino Giovanoni plantea en las intervenciones desde los años 80 hasta el 2000 crea sus propias formulaciones en este caso con sileno hidratando previamente el estrato de manera que creaba como una especie de película pictórica en superficie y luego aplicaba el disolvente la capa superficial estaba con esa película de agua el disolvente se metía detrás actuaba sin digamos en la porosidad extrayendo ¿no? y sin conservando siempre porque claro hay que pensar que se ha puesto ese paraloid para fijar la película pictórica si nosotros lo quitamos de entrada como en cualquier otra ya estamos dejando la pulverulenta otra vez ahí hay que también llegar a unos puntos digamos de compromiso ¿no? entre lo que quitamos y lo que conservamos estos tratamientos iniciales de los años 2000 son tóxicos evidentemente para el restaurador pero además tienen dificultades de aplicación en este momento se está abanajando todas las formulaciones de microemulsiones de los sistemas micelares del carbonato de propileno con el etilacrilato en el 2010 en el 2014 con el programa de nanoforat y bueno pues siempre están el consorcio fiorentino de investigación de la universidad con Baleón y todo el equipo que está trabajando para él los hidrogeles bueno es verdad que muchas de estas cosas están cuando se nos llena la boca al hablar de hidrogeles pero ni siquiera están comercializados los pedimos y nos los traen en fase experimental pero en cualquier caso nosotros nos podemos formular nuestros hidrogeles con todas las variables de gelificados que tenemos y bueno ir un poco supliendo las carencias del mercado sabiendo para qué se usa cada uno de los materiales y simplificando la fórmula de manera que cuando usamos me voy a correr ya hay mucho visual bueno hay mucho visual el método diniferrón y método del barrio voy a hablar solamente de la parte limpiadora es un método combinado limpieza desulfatante y pasivante y pasivante porque de alguna manera los sulfatos que nos quedan en el muro están transformados de manera que no son solubles y no se reactivan fácilmente y luego la fase consolidante que veremos como desde la primera fase que es limpieza ya estamos consolidando son problemas de consolidación mineral luego las soluciones son minerales que es una argumentación que es válida para todos los inorgánicos el método del barrio todo el mundo se echa a terminar en España es como eso son cosas del pasado cuando no lo hemos usado jamás ¿vale? algunas personas lo hemos usado pero la mayoría de los restauradores no han aplicado el barrio jamás entonces pero porque hay como ese miedo ¿no? los blanqueamientos los... la complejidad del método pues efectivamente pero bueno ya veremos simplemente es un proceso todo es complejo y todo se puede hacer mal y puede dejar cercos puede dejar surge como adaptación después de la la inundación del 66 en Florencia y bueno pues unas todas las iglesias a lo largo del río Arno empiezan a presentar unas sulfataciones tremendas y con unos problemas además de mezclas con los depósitos de petróleo de los grandes contenedores que río arriba explotaron y arrastraron todo bueno una situación drástica donde los problemas de sulfatación que eran los fundamentales había que combinarlos aquí con la consolidación entonces se llama método del barrio método Ferroni dicen nuestros amigos los químicos y yo que soy restauradora no me puedo olvidar del señor Dino Dini el método se llama método Dino Ferroni Dino Dini trabaja del brazo codo con codo con Enzo Ferroni que es el químico de la Universidad de Florencia y Dino Dini aporta el procedimiento metodológico y toda la parte química Enzo Ferroni la reserva no a la validez del método pero sí a las limitaciones de sus procedimientos como todo lo que venimos desde que he empezado la charla vengo hablando de las limitaciones esto no se puede usar en este caso esto en este hay que tener mucho cuidado aquí pasa igual no es un producto el bario es un procedimiento de aplicación en varias fases tiene normas de aplicación que hay que seguir hablamos de la irreversibilidad del bario todos los inorgánicos son irreversibles pero es que incluso los métodos reversibles sobre cualquier sustrato poroso se convierten en irreversibles y sobre todo en pintura mural en el muro porque yo una pieza arqueológica la puedo meter por inmersión y en un momento determinado en determinados casos podré retirar lo que metí pero desde luego en el muro es imposible ¿qué es lo que usamos aquí? la retratabilidad el conservar al máximo las características químicas del sustrato original y que en el futuro pueda ser retratable con nuevos métodos que me permitan conservar la porosidad y otra vez la difusión vemos que el tema de Brandy de la reversibilidad se supera por la retratabilidad la compatibilidad por afinidad el carbonato de bario que además genera carbonato cálcico otra vez recarbonataciones y está a favor de todo ese sustrato calcáreo que tengo de la matriz calcárea y la durabilidad en el tiempo el origen de la mayoría de las pátinas blanquecinas y esto es un error que es muy extendido ya se da desde las primeras fases de limpieza porque en las reacciones con el carbonato amónico se produce una recarbonatación la fase crítica está en el momento de eliminación de la limpieza tanto con el carbonato amónico como con el bicarbonato amónico y los velos blanquecinos ya surgen ahí luego entonces hay que hacer unos aclarados minuciosos hemos dicho que buscábamos más el ablandecimiento que la solubilización hay que retirar con muchísimo cuidado con agua a veces otra vez saturada de carbonato amónico luego agua sola todos los gelificados que a veces no se ve pero que está ahí encima de la película original ese es el momento fundamental de la primera fase del método normalmente nos encontramos esto en estas situaciones el método del barrio es el idóneo encontramos estas sulfataciones con esa esporulación estas alveolizaciones que vemos que vienen de productos de dentro a afuera que en los casos más drásticos producen alveolizaciones con escupir por criptofluorescencia la cristalización interna parte de los enlucidos y luego la propia película pictórica hay previamente que hacer sus distintas pruebas resinas de intercambio iónico con las impalpables de largo cel y por supuesto al mismo tiempo llegar a soluciones de preconsolidación mezclas aquí llegamos a un punto donde volvemos a incidir hemos quitado lo máximo superficial pero tenemos que volver a tratar me doy prisa aquí estamos tratando en contra de la gravedad ni siquiera podemos colocar el papel japonés que hacemos puntos en las esquinas de sujeción y luego bueno pues vamos de alguna manera creando como esta especie de pastas casi fijadas donde para que se mantenga lo que hago es añadirle un poco de pulpa de celulosa para ayudarme a fijar los apósitos de papel japonés finos gruesos en este caso son solo hojas de papel el control ultravioleta que estamos viendo tanto para las sales como para los depósitos que quedan en superficie hay que pensar que la mayoría de los gelificados son orgánicos tenemos que asegurarnos bien de que nos dejamos si son geles y usamos un japonés lo normal es que cuando yo retiro el japonés me llevo el gel pero hay veces que siempre nos queda en los bordes o porque hemos hecho una aplicación localizada tenemos que asegurarnos de que toda la parte orgánica la estamos retirando aquí estamos haciendo pruebas combinadas de láser como vemos con las plantillas y por ejemplo en ese capitel y al mismo tiempo una prueba orgánica o distintas pruebas comparativas como en aquel caso o en la esquina de abajo donde vemos una prueba con láser y una prueba química y así establecemos las comparativas sobre las mismas calidades pictóricas originales aquí la limpieza fotónica no voy a hablar porque ya aquí también cuál es la problemática lo comentaba yo ayer con Manel estos aparatajes a veces no somos capaces ni siquiera de plantearlos para los arquitectos que nos están colocando los medios auxiliares nos dicen olvídense estos pesos no se pueden colocar en determinados andamios con lo cual el tema del láser hasta que no sean portátiles de verdad mochilas que el restaurador muchas veces son inviales este es otro tipo de micro excavación cuando tenemos estos encalados superficiales y entonces lo que hacemos aquí son estratigrafías con secuencias pictóricas y estos multiestratos cómo se documentan habría para una ponencia solo de este tema las yeserías que en general tienen menor porosidad pero depende depende de la técnica de la yesería hay veces que la propia yesería tiene elementos orgánicos que lo hacen prácticamente desde aceite hasta cola pues lo hacen prácticamente poco poroso otras veces son muy absorbentes estos yesos el tema biológico nos encontramos desde raíces algas líquenes hongos los depósitos creo que ya he llegado al final he llegado al final aplausos gracias 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 aplausos aplausos chau chau